Conociendo las reformas electorales en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las oaxaqueñas en condiciones de igualdad y libre de violencia política representa uno de los objetivos principales para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Por ello, celebramos que en el Congreso del Estado de Oaxaca, las diputadas y diputados aprobaran la reforma en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta reforma, tan necesaria como urgente, modifica el marco normativo para ampliar y clarificar la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género. Especificar las conductas que constituyen violencia política en razón de género, así como las sanciones respectivas. Establecer como requisito adicional para que una persona pueda contender por un cargo de elección. No estar sentenciada o sancionada por violencia política en razón de género y no estar sentenciada por violencia familiar o por delitos que atenten contra la obligación alimentaria. Determinar el procedimiento especial sancionador como mecanismo para proteger los derechos políticos y electorales de las mujeres dentro y fuera del proceso electoral. Agregar la paridad y la perspectiva de género como principios rectores del ejercicio de la función electoral. Este avance legislativo a favor de las oaxaqueñas representa un paso importante para alcanzar un ejercicio democrático en igualdad de condiciones y libre de violencia política de género. Por una democracia paritaria libre de violencia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.